aclarando con un amiguete esto de que haya unos acordes dentro de otros no es que sea el mismo es que sea un La menor 7 y si le quito esta sea un Do Realmente si toco esa estoy dando un Do y si toco un Dos Cuatro estoy dando un La menor 7 la razón es que uno es relativo de otro todo acorde mayor como es el Do tiene un relativo menor esto es porque comparten las notas la única diferencia aquí entre esa y esta porque tiene ese es un Mi que lo tiene tanto el La menor como el Do es un Do por lo tanto lo tiene el Do pero lo tiene también el La menor y eso es un Sol que lo tienen también las dos notas entonces realmente un acorde que comparte casi todo aunque esa es leve meter el La ya me está dando un matiz más que una diferencia tremenda entre el Do mayor y el La se nota se nota diferente pero se pueden sustituir uno por otro porque hacen la misma función en el caso de estar tocando en Do mayor son función tónica así como eso es el dominante y este es el Su dominante no es en tona es prácticamente igual otra cosa que hay que mirar cuando yo digo esta nota y esta son la misma ese Do que se da aquí y se da aquí no son iguales pero el cerebro lo interpreta de prácticamente igual por eso siempre estamos dando vueltas sería una octava más alta y el cerebro parece que lo identifique y dice hasta aquí hemos llegado esto es otra vez lo mismo pero si queremos fijaros que hay notas iguales pero en distintas octavas a lo que no sé sería unísono yo quiero dar este Do y aquí tengo otro Do este sí que es exacto entonces hay veces que aquí tenemos un Si un Si bemol esos son idénticos son unísono suenan igual porque están en la misma frecuencia aunque estén en distintas cuerdas nos dan la misma frecuencia un es algo a tener en cuenta porque podemos hacer exactamente el mismo sonido o partir una escala por aquí o por aquí y que suenen igual o incluso el acorde yo no puedo hacer melodías porque estoy dando también las puedo hacer aquí pero es que aquí es exactamente igual que aquí en la misma frecuencia en el tema de los acordes que están uno dentro de otro es porque son los relativos entonces bueno también podríamos decir si yo estaba o si quiero hacer la tercera mayor este acorde este acorde es mayor lo podemos buscar por aquí realmente esto que decía que un acorde sustituye a otro también podemos mirarnos como un acorde menor mayor menor mayor menor mayor pero podría ser una simplificación de este entonces yo estoy tocando aquí y estoy simplificando una que va por ahí eso es cuestión de de querer ver si estoy tocando si estoy tocando con otro puedo estar tocando así más en agudo y haciendo acordes con las cuerdas de abajo o quiero hacer el acorde completo lo veréis mucho bien también con el cuando hacemos con la postura del do si quiero hacerlo completo re aquí por ejemplo doy un mi pero puedo tocar hacerlo simplificado y tocar menos cuerdas en el tema de las relativas si yo le quito la esta como decíamos aquí aquí es un la menor 7 y aquí es un la menor 7 y aquí es un la menor 7 y aquí es un puedo ir subiendo las escalas y en lo mismo Si ahí quitándole la fundamental teniendo, en este Si, quitándole ese Si, tengo un Re, y aquí tendría el Mi, aquí serían Do sostenido, y ya tengo el Do, Tre, Mi, Do. Y un acorde está dentro de otro, pero la explicación es porque es que son relativos. El relativo menor, aquí podéis ir viendo cuáles son los relativos, pero el truco, el relativo está en el sexto grado, y para el sexto grado está en el intervalo nueve. Eso es un poco lioso, pero claro, como son doce notas, porque hay sostenido o i bemoles, un sexto grado, tengo que contar nueve, Do, Do. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Para buscar un relativo, el sexto grado son nueve semitonos, porque hay que repasar el tema de los intervalos, porque tengo segunda menor, segunda mayor, tercera menor, tercera mayor, cuarta justa, cuarta aumentada, quinta, justa, quinta aumentada, y sexta. Entonces tenemos que contar nueve. Si tengo un Do, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, la sexta es el La, porque he contado nueve. ¿Qué ocurre? Que contar nueve es un coñazo. Se tarda lo mismo, como son doce y estamos dando vueltas, pues en vez de nueve tiro tres para atrás, en vez de nueve para adelante tiro tres para atrás. Tengo aquí un Do, uno, dos, tres, es un La. Si tengo un Do, aquí, un, dos, tres, es un La. Y así voy viendo cuáles son las relativas de cada uno. Vamos a verlo aquí, en el identificador. Aquí contestamos a otra cosa que se me ha olvidado. Si queremos dar, ahí que tenemos la, repetimos la quinta, pues podemos añadirle otra cuerda más y no me va a variar. Aquí tengo un Do, si no toco la primera, porque tengo la, el Do está convirtiendo el Mi en su tercera mayor, y si tenemos ahí el La menor siete, el Mi pasa a ser la quinta, pero podría tocar esos dos acordes quitándole solamente esta y dejando, o sea, la cejilla, y una media cejilla y, bueno, cuatro sextos, ¿no?, de cejilla, y la, en el traste siete de la, de la quinta cuerda, a ver, y sería también con bajo, con bajo mil. Sí, le daría otro, otro matiz un poco más grave, pero valdría lo que hemos dicho, ¿no? Voy, lo que decía antes, pero voy a quitar el cual. Vamos a dejar solo la segunda para partir de, partimos del Do y contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Pues resulta que el relativo de la sexta estaría nueve semitonos, es el La, ¿no?, del Do al La. Aquí tenemos el Do, segunda menor, segunda mayor, tercera menor, tercera mayor, cuarta justa, cuarta aumentada o quinta disminuida, quinta justa, quinta aumentada y sexta, llegaríamos al La. Y lo que decíamos, partiendo de cualquier Do, por ejemplo, ahí, Do, en vez de subir nueve, como hay doce notas contando los sostenidos, o en su caso los bemoles, pues quitamos, uno, dos, tres, y de manera mucho más fácil de contar, el relativo menor de Do es La, el relativo menor de Mi, uno, dos, tres, es un Re bemol. Y en cuanto a sustituir unos por otros, pues aquí tenemos un Do, Ese sería un Do, tendría su, bueno, ahí me falta, ese, ese que es un Do, repite, fijaros, repite el Do en octavas distintas, en la quinta cuerda, tercer traste, y segunda cuerda, primer traste, pero luego tiene el Mi, que es la tercera mayor, y el Sol, que es la tercera cuerda al aire. Si eso lo cambiamos por un, lo cambiamos, por un, eso lo cambiamos por un La menor, pues vemos que también tiene el Do, y también tiene el Mi. Al compartir, eso en triadas, luego si metemos séptima, pues comparte de cuatro notas, comparte en tres. Por eso podríamos sustituir uno por otro, que va a cumplir la misma función. En el caso de estar tocando en Do mayor, pues la función tónica. Y probar a meter unas veces el Do, podéis meter el subdominante Fa mayor, el dominante Sol mayor, y cambiar a la tónica, unas veces a Do, y otras veces a La menor. Y veréis que suena muy, muy parecido, con matices distintos, que pueden enriquecer un toque.